Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estoy rocarroleando, soy la reina del lugar Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estoy rocarroleando, soy la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita, pero me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estoy rocarroleando, soy la reina del lugar No es que sea muy bonita, me gusta bailar